Música En todo el tiempo Te he visto por mirar Te he molestado De algún intento Desentiendir No sabes que sigue Dejan que mire Ey tú Soy el dueño de nada más Música Soy el dueño de nada más Soy el dueño de nada más Música Música Contar contigo Poder mover los pies Esto que ves Nada es contigo Ponerme fiel Música Música De muchos sueños De mi madre murió Noches de alcohol Estar viviendo Música De ser quien vive Y seguir tragando Salir corriendo Música Ey tú Soy el dueño de nada más Música Música Soy el dueño de nada más Música 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 ¡Gracias por ver! ¿Acaso que no lo veis? Siempre junto va de seis y con lo que sobra que hacéis. No, no puede ser, todo lo que cabe no es honesto, no es cuestión de dividir, pero siempre vamos con lo impuesto. Deja ya de sonreír si lo damos todo por supuesto, habremos de repetir las caradas de nuestros ancestros. No, no puede ser, todo lo que cabe no es honesto, no es cuestión de dividir, pero siempre vamos con lo impuesto. Deja ya de sonreír si lo damos todo por supuesto, habremos de repetir las caradas de nuestros ancestros. Quien calla o no, gracias. Cuando el agua fluye rara del mar a caer, cuando la verdad diluye la obstinación, Cuando la ilusión revive a la realidad, cuando asuntes errores y afectos en objetivos, cuando cabe la vida el beso de una canción. Cuando no hay fachada ni miradas que unir, cuando todo es nada y nada una dimensión, cuando el único destino es sobrevivir. Cuando asuntes errores y afectos en objetivos, cuando cabe la vida el beso de una canción. Estoy despierto, el viento sopla a favor, y ha vuelto a salir de nuevo el sol, ha salido el sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias! 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 Perfuma el cabezón a mí de frente Le pone secundar, me dice Y a veces se explica La prima arena Sabe sacar el fuego de un perro Vaya chiquilla Haciendo maravillas Y me dice cositas La prima arena La prima arena La prima arena La prima arena Ándale con la prima arena Ya no quedan argumentos Y ansiedad De morir en el intento Más que hablar Yo me voy de mi taza Con los amigotes Que me tira Sancho Panza Más que lo quijones Más que lo quijones Con los amigotes Con sus alianzas África en el acogote Con su inoperancia Y ya Más que lo quijones 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 Yo me voy de mi taza Con los amigotes Con los amigotes Que me tira Sancho Panza Más que lo quijones Yo me voy de mi taza Yo me voy de mi taza Con los amigotes Que me tira Sancho Panza Yo me voy de mi taza El acogote Gracias Cada día me duele más partirme el pecho Y todavía se puede andar si no correr O se diría que no tuviste mucho acierto Echad las campanas ayer tantas veces Sabed que luchabas en Valdez muchas veces Jugad en terreno de nadie ¿Ves cuántas veces? Espero que pronto tengas ganas de llorar Luego reír confundido Decidido porque lo vas a conseguir Por lo menos podré saber que sigues vivo Echad las campanas al aire tantas veces Sabed que luchabas en Valdez muchas veces Jugar en terreno de nadie ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Alegría que todo está por descubrir Volvería pero ya tuve mucho trecho Echar las campanas al aire tantas veces Saber que luchabas en paz muchas veces Jugar el terreno de nadie cuantas veces Prisioneros del disparate Yo tengo la impresión de que no me escucha nadie Es otra dimensión y será insoportable Yo tengo la impresión de que no me escucha nadie Es otra dimensión y será insoportable Yo tengo la impresión de que no me escucha nadie ¿Cómo va la feria? Bien, te alegro, seguimos Bien, te alegro, seguimos Vas consumiendo el camino Vas conociendo el mercado Vuelves desde el callo al coro Y llegas adivino sin examen preestoral Hoy conocí una chiquita Mona o foca la va igual Solo salió de su boca Solo salió de su boca Me llaman la finita Y no soy de nada Ya puedes imaginarte Como me lo iba a mostrar Como me lo iba a mostrar Te no sé por qué finita Temprano a su casita Debería regresar Está pues la cosa clara Ya no te puedes fiar Toda la fin ha sido estrecha Y con otra cerveza Que a la próxima será La próxima fiber Estar con la misma Que no es así Que no es así Que no es así Que no es así No es así Ya no te manque No es así No, no es así Ya puedes imaginarte Cómo me lo iba a montar De no sé por qué finita Temprano a su casita Debería regresar Está pues la cosa clara Ya no te puedes mía No era fina sino estrecha Y pon otra cerveza Que a la próxima será ¡También a finita! ¡Gracias! Música Música Si me dices lo que quieres Te doy la solución Si algo no entiendes Te entierro es lo mejor, empujaré poquito a poco en el acelerador. Pero luego a mí ya no me vengas con los achaques de siempre. Perú de la cuneta es la dieta de octubre a septiembre. Un lujo en camisetas y un oro nuevo y algunas vueltas de dientes. Y ya para terminar que no te falte de nada. Cuando se cambia el paisaje y afloja la calor. Piensas que no hay nada que hacer, que el viaje se acabó. Es el eterno problema que falta vocación. Pero luego a mí ya no me vengas con los achaques de siempre. Perú de la cuneta es la dieta de octubre a septiembre. Un lujo en camisetas y un oro nuevo y algunas vueltas de dientes. Y ya para terminar que no te falte. ¡Gracias! ¡Gracias! Si me dices lo que quieres te doy la solución. Si algo no entiendes, te pierdes lo mejor. Empújale poquito a poco en el acelerador. Cuando se cambia el paisaje y afloja la calor. Piensas que no hay nada que hacer, que el viaje se acabó. ¡Gracias! 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 Sin el consentimiento ni tu voluntad, colmado el vaso de su propia capacidad. Mi mano está debutida con autoridad. Al menos una vez, hazlo a mi manera, a ver si sale bien. Hay que tomar aliento, se puede esperar, de ciento en ciento sombrillos a la mar. Que cada cual respira su necesidad. Llevarnos a matar, tirarnos el oído, vivir la soledad. No voy a renunciar, no pierdas los estribos a vaina tempestad. No voy a renunciar, no pierdas el oído, vivir la soledad. No voy a renunciar, no pierdas el oído, vivir la soledad. No voy a renunciar, no pierdas el oído. No voy a renunciar, no pierdas el oído, vivir la soledad. No voy a renunciar, no pierdas el oído. No voy a renunciar, no pierdas el oído, vivir la soledad. No voy a renunciar, no pierdas el oído, vivir la soledad. No voy a renunciar, no pierdas el oído. 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 ¡Gracias! 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 Represión, franco y con fesura perebral. Sé tendrinera de tu configuración y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Y si duele que duela, viva la revolución. Estamos con ustedes compañeros, gracias. ¡Gracias! 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 ...¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. En el buen sentido vamos mal, no me crezco porque no me cuido, nada más, tú me has confundido, al final vayan a pensar que no voy sufrido, no es lo que parece. No me engañas, el que menos y el que más se apaña, tú me vienes a ofrecer compañía y no paras de tener tizaña. El deber cumplido da moral, no me cortas con doble filo y además estás excedido. Es normal, vayan a pensar que no voy sufrido. Gracias por ver el video. 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 Monta en la barraca y venga tu rodillo y toma traca y taca y luego yo no he sido, claro. Faena sin asumir por uno y otro lado que vamos a discutir siempre a toro. Gracias por ver el video. 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 Bueno, señores, Selviña, una vez más, nos vamos a venir con la cachava dentro de cuatro días. Me vais a ver aquí en esas condiciones, ya lo veréis. Pero qué queréis que os diga. Es un placer. Cada vez más gente, cada vez mejor rollo. Volveremos a vernos y no nos queda tiempo para más. Así que agradecido, compañero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.